A la escuela niños vamos a aprender a leer Yo soy un buen estudiante, yo quiero ser Salomón Morón Pobrecito educadores, con esta generación campeón Ya tengo ya mi diploma, ahora soy profesor Castor Mi familia me lo dijo, yo puedo ser aviador, doctor A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer A la escuela niños vamos a aprender a leer Que rico, mamá, y que viva el canto Para la muchacha, para yo Ángel DJ Santa María Ángel DJ 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 Ángel DJ